El proceso creativo nos reta constantemente. ¿Cómo hablar desde el blanco de un lienzo? Ahí, donde el soporte vacío es imponente y pocas ideas logran materializarse. Entonces, tomo algunos colores y con vigor trazo las primeras sensaciones que logro discernir, siguiendo la danza del pincel. Pero, en realidad no es ahí donde inicio. Todo comienza desde una idea. Un proceso de investigación. Y reflexiones que se interponen en momentos de la existencia. Soy Echel Beltrán, artista visual mexicana y nací en la Ciudad de México en el año 2000. Alimenté mi interés en las artes desde pequeña y a partir de 2016 comencé a profesionalizar mi formación en distintas instituciones, desarrollando mi producción en las artes gráficas y visuales. Sin embargo, fue hasta 2017 que encontré el lugar donde sentí que pertenecía. La pintura. Aquel lenguaje universal e inefable que cuestiona lo evidente y transmuta lo humano. Como acto creador, me permite ser presente y funge como evidencia de acontecimientos corpóreos vueltos signos gráficos que me enfrentan a un cuerpo vulnerable y vívido. Es entonces que creo lazos viscerales a partir del cuerpo como área de conocimiento. Desde su vulnerabilidad, la memoria y las relaciones humanas, indago en las posibilidades visuales de generar un cuerpo de obra que dialogue reflexivamente con mi propia existencia. Así, genero un lenguaje transdisciplinario como ejercicio pictórico y dibujístico que me permite una relación de mi motivo y mi producción para significar mis cuestionamientos. Y hoy me detengo de nuevo al blanco de esta mirada.